¿Qué es lo que se siente cuando uno realmente encuentra algo que es inédito, que nunca se había descubierto antes? Realmente la emoción que uno siente no se puede decir con palabras, es un sentimiento profundo e inigualable. Bueno, en la época en que yo fui a Estados Unidos realmente era casi imprescindible ir a Estados Unidos a ampliar la formación, porque aquí en España había muy poca investigación en bioquímica, la biología molecular se desconocía, entonces había que salir al extranjero, idealmente a Estados Unidos, para adquirir una formación, por ejemplo, en biología molecular, que fue lo que yo adquirí en el laboratorio de Severo Ochoa. Hoy día los jóvenes que salen al extranjero, pues está bien que salgan para ampliar la formación, pero lo que no está bien es que es muy difícil la vuelta hoy día para los jóvenes que salen, realmente lo tienen muy difícil. En España estamos a la cola de la Unión Europea en financiación en la investigación, entonces yo siempre digo, hay que dar más dinero para la investigación, y esto evitaría evidentemente que los jóvenes que saliesen al extranjero pudiesen volver, porque habría más puestos de trabajo, habría más dinero para financiar la investigación, es decir, haría posible que los jóvenes pudiesen volver. Bueno, los bacteriófagos son virus que infectan bacterias, por eso se llaman, y que al infectar las bacterias las destruyen, por eso se llaman bacteriófagos que matan a las bacterias. En principio la mayoría de los bacteriófagos son benignos, es decir, para las personas no ejercen ningún problema, son malos para las bacterias porque las matan, y aplicaciones, pues hoy día se está trabajando bastante sobre lo que se llama la terapia de bacteriófagos, para matar bacterias que, por ejemplo, hoy día se sabe que muchas bacterias son resistentes a antibióticos, pues los fagos serían una terapia alternativa para matar a estas bacterias que, por otra parte, se han hecho resistentes a los antibióticos. Pero sobre todo los bacteriófagos han servido como modelos en el estudio de la biología molecular, de hecho, la biología molecular nació en los años 50 del siglo pasado, gracias a un grupo de investigadores que se llamó el grupo de los fagos, o de los bacteriófagos, que fueron los que, utilizando los bacteriófagos como sistemas modelo, hicieron los descubrimientos básicos en la biología molecular. Nosotros, mi marido, Eladio Viñuela y yo, cuando volvimos de Estados Unidos, después de tres años de una etapa postdoctoral en el laboratorio de Severo Ochoa, decidimos estudiar un bacteriófago como modelo para desarrollar y enseñar la biología molecular en España. Y el bacteriófago que elegimos fue un bacteriófago de pequeño tamaño, se llama Fi29, con el objeto de estudiarlo a nivel molecular lo más ampliamente posible. Y, bueno, pues este fago nos dio muchas alegrías, por decirlo así, porque pronto encontramos que el ADN de este bacteriófago Fi29 tiene una proteína unida en los extremos del ADN y que se requiere para iniciar la duplicación del material genético viral. Y esto supuso un nuevo mecanismo para iniciar la duplicación del material genético y después encontramos también una ADN polimerasa producida por el fago que ha resultado tener propiedades muy importantes para su uso en biotecnología. Y se ha utilizado mucho y se sigue utilizando para amplificación del ADN. ¡Suscríbete al canal!